Hola, muy buen día. Bienvenidos todos a partir de este momento a los 90 segundos del día de hoy. Y voy de inmediato con el primer tema del día. Mucha atención. Hoy se conocerá el decreto mediante el cual se define la fecha de la elección para votar por la revocatoria del alcalde Jairo Yañez. 90 segundos fue informado que el decreto está firmado y la votación se cumplirá este 12 de diciembre, día en el cual los cucuteños votarán por la continuidad del alcalde o la revocatoria de su mandato. En ese sentido, los cucuteños se preparan por primera vez a votar un proceso de revocatoria establecido en la Constitución de 1991. Los miembros del comité de revocatoria enfilan todas sus baterías para motivar a los electores cucuteños que hoy se sienten muy inconformes con el alcalde y toda la administración municipal. El decreto formalmente convoca para este domingo 12 de diciembre la fecha de la revocatoria y se habilitarán todos los puestos de votación al igual que los procesos electorales anteriores en todo el país. Esta semana el comité revocatoria trabajará en la estrategia electoral y presentará mediante folletos plegables y los medios de comunicación varios puntos de vista que son considerados como falencias del alcalde y que serán para ellos sus fortalezas para convencer a los electores en el sentido de que salgan a votar masivamente este 12 de diciembre. El tema se mueve berracamente en la ciudad de Cúcuta y el alcalde tendrá que defenderse. De lo contrario, la revocatoria sería un hecho. Uno de los temas que afecta más la imagen del alcalde Jairo Yáñez es el relacionado con las vías de las diferentes comunas. Los comunales y ediles han dejado saber al gobierno que no están para nada conformes con sus vías, hoy deterioradas por el paso de los años. Hay sectores enteros cuya atención es nula y sus calles son intransitables. Cuando llueve en las comunas sus vías son intransitables, los carros se afectan considerablemente y se convierten en barriales. A pesar de que durante todo el año han acudido al gobierno y a la Secretaría de Obras, no han tenido ninguna respuesta. Por lo general siempre hay una excusa por parte de la alcaldía y los temas nunca se resuelven. Esa es indiscutiblemente otra de las tantas falencias que tiene el alcalde y por ello la revocatoria sigue tomando mucha fuerza, pues los líderes y comunales se muestran muy molestos por este incumplimiento. Dos hechos que preocupan a los nortes santandereanos se registran hoy, iniciando semana en la zona de frontera. Una tiene que ver con la ola de inseguridad que se presentó durante el fin de semana, siendo uno de los más violentos de los últimos meses, pues se reportaron 13 homicidios. Además del secuestro de siete jóvenes en el municipio del Tarra por las disidencias de las FARC, sumado a los secuestros de tres militares que se dieron durante la semana pasada. El otro hecho tiene que ver con la falta del suministro de agua que se ha dado durante las últimas 72 horas en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana. La empresa de acueducto asegura que debido a las fuertes lluvias se ha dificultado la potabilización del agua. Sin embargo, los cucuteños hacen un llamado para que se garantice el suministro de ese recurso, pues son muchos los barrios en la ciudad que llevan varios días sin una gota de agua. Y por otro lado, un hecho positivo que se dio el día de hoy tiene que ver con la reapertura peatonal del puente Francisco de Paula Santander que permite el paso libre de colombianos y venezolanos. Sin embargo, también se espera que en los próximos días se dé un pronunciamiento respecto a la reapertura comercial, algo por lo que han venido trabajando durante los últimos meses los gregos. A partir de este momento les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del pasado fin de semana. Pero antes queremos agradecerles, esta consulta tuvo más de 300 votos y visitas en nuestra cuenta de Twitter. Pues esta fue la pregunta y estos son los resultados. En su opinión muy personal, ¿quién cree usted que es el responsable de la liquidación y pérdida del reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo? La alcaldía de Cúcuta 15%, el IMRD 4%, José Augusto Cadena 75% y otros 6%. Hoy tenemos una nueva consulta digital, es sobre un tema nacional. La pregunta es esta. El candidato presidencial Rodolfo Hernández asegura en Revista Semana que va a arrasar con todos los candidatos a la presidencia de la República. ¿Usted considera que es posible? ¿Sí o no? La invitación es a que ingrese a nuestras redes sociales, nos dejen sus votos y sus comentarios. En materia de Cámara de Representantes, todo está listo para que los partidos políticos mantengan sus credenciales, lo cual haría muy difícil que los partidos minoritarios tengan precisamente un cupo en la Cámara de Representantes. En el partido conservador, indiscutiblemente, está el doctor Ciro Robríguez, que para nosotros mantiene su credencial. En el partido Cambio Radical está Jairo Cristo, que tiene su credencial y que seguramente la va a mantener. En el partido de la U está Wilber Carrillo, que tiene su credencial y que no le queda difícil mantener esa credencial, por lo cual seguirá en el Congreso de la República. Y en el partido liberal hay buenos candidatos y uno de ellos, desde luego, será elegido representante. Ahí está Don Amari Ramírez, Wilmer Guerrero y Pepe Ruiz. Por eso digo hoy, arrancando el programa de esta semana, que los partidos tradicionales no tienen inconvenientes para mantener su credencial. Falta ver qué pasa con el Centro Democrático, que hoy no tiene umbral. Falta ver qué pasa con el Partido Verde, que hoy tampoco ha armado su lista y no tiene umbral. Y falta ver qué pasa con el nuevo liberalismo, que va a armar la lista. Si esos partidos no alcanzan el umbral, la Quinta Cámara se lograría del mejor residuo de los partidos que mencioné anteriormente. Repito, la Quinta Cámara, si los demás no arman, la podría obtener el mejor residuo de los cuatro partidos políticos que mencioné en este comentario. Nos vemos mañana. Buen día para todos.